La alimentación de mis hijos es sumamente importante para mí porque ayuda a que ellos mantengan una buena salud, propicia su crecimiento y su desarrollo tanto físico como intelectual. Una buena alimentación es la primera línea de defensa contra las enfermedades. Un niño bien alimentado se mantiene siempre saludable. Aprenden a diferenciar lo que es saludable para ellos y lo que no. Nosotros procuramos alimentarlo de manera balanceada. Le damos pescado, cereales, frutas, ensaladas. Y siento una gran satisfacción cuando ellos se alimentan adecuadamente. ¡Gracias!